Día intenso en la actualidad de Liverpool, pero estoy aquí para resumiros las noticias más importantes acerca de la actualidad del equipo de Jurgen Klopp. Se ha hablado de muchos rumores de fichajes y tal, pero hay que tener en cuenta también que con la situación actual es probable que todo varíe y que no se pueden hacer grandes fichajes, pero vamos allá. Hoy nos hemos despertado con la noticia del equipo que decía que el Olympique de Lyon, que ojo, no jugará competición europea la próxima temporada, tenía pensado vender a José Maguire por unos 50 millones de euros para así poder tener dinero para reestructurar al equipo de cara a la temporada 2020-2021. El centrocampista ofensivo de 21 años, que es seguido por la Juventus, también es uno de los objetivos de Manchester City y Liverpool, tal y como dice el medio francés. Sería una gran incorporación para los reds ya que cumple un perfil que ahora no tiene, un perfil de jugador creativo, con clase y que ahora el jugador que más se parece a ese perfil es el de Wijnaldum, que por otro lado el holandés no es para nada un virtuoso del balón. Por lo tanto, creo que sería una buena incorporación, pero hay que tener en cuenta también que, como ya hemos dicho con lo de Werner, que se ha paralizado por la crisis mundial, habrá que esperar cómo evoluciona todo esto, porque, la verdad, 50 millones de normal para el Liverpool, pues igual no parecería una gran inversión, pero dada la situación actual es posible que no se puedan llegar a gastar tal cantidad de dinero. Por otro lado, también se especula que el de Lyon será el relevo de David Silva en cuanto al canario de Manchester City a final de la temporada. Otro de los nombres que ha sonado hoy con mucha fuerza es el de Thomas Partey, el centrocampista del Atlético de Madrid. Tiene todavía pendiente su renovación con el equipo colchonero y, dada la situación actual, ya empiecen a florecer la posibilidad de hacer truques para fichar a jugadores. Según Bleacher Report, el Arsenal habría ofrecido a Swerda Mustafi y a Matteo Benduzzi para hacerse con Thomas Partey, aunque también había ya sonado con anterioridad el nombre de Alexander Lacassette para recalar en el Atlético de Madrid. Por otro lado, The Express señala que Liverpool ofrecería a Ausley Chamberlain a cambio del ganés. Sin embargo, a mí me parece poco probable que Klopp se deshaga del inglés, ya que se pasó casi toda la temporada anterior lesionado y, en cambio, en esta ha tenido un papel bastante protagonista, jugando en total 34 partidos. Ralf Rangnick, exentrenador del Red Bull Leipzig y actual director deportivo del club alemán, habló sobre el futuro de Timo Werner, objetivo del Liverpool. Dijo que al final le corresponde a Timo decidir qué quiere hacer. Aquí, en el Leipzig, sabe todo lo que tiene y puede volver a jugar a Champions League. La pregunta que debería hacerse es dónde va a jugar más y dónde le van a dar más confianza. Y eso solo se consigue si se conoce bien al entrenador. Pero al ser preguntado sobre qué le convendría más si la Liga o la Premier League, Rangnick responde esto. Le conviene a un equipo que no esté necesariamente muy ligado a la posición del balón. Sus armas más importantes son su rapidez y su buena definición. Por tanto, encajaría mejor en un equipo como el Liverpool, que tiene un tipo de fútbol parecido al nuestro. Un equipo que contrapresiona rápido cuando pierde el balón. Pero lo que yo quiero es que se quede aquí. Ya dijimos que el Liverpool le quiere, que Werner tiene ciertas dudas acerca de su protagonismo, pero que nunca ha escondido su aprecio por el club red. Sin embargo, el Liverpool ha paralizado su fichaje y lo ha mantenido en stand-by a la espera de determinar cómo afectará realmente la crisis actual en la economía del club red. Otro nombre que ha sorprendido bastante hoy es el de Leandro Cabrera, defensa del Real Club Deportivo Español. Según el Liverpool-Eco, la crisis actual hará que los grandes fichajes no se puedan realizar. Por lo tanto, el defensa del español de 28 años entraría en una lista de futuribles a bajo precio para la defensa del club, siempre y cuando el español bajara finalmente a segunda división. Otros nombres también que recoge el Liverpool-Eco son los de Dan Axel Zagadou, internacional sub-21 francés de Borussia Dortmund, Tanguy Kuwashi, joven del PSG de 17 años e internacional sub-18, y Zou Fedal, defensa de 30 años del Real Betis, que acaba contrato en junio de 2021 y eso lo convertiría en una opción más económica. El tema Kylian y Papel da mucho de sí, pero ya os digo yo que es muy, muy, muy difícil, por no decir imposible, que el francés recale en el Liverpool, al menos en este mercado de fichajes. Sin embargo, según le dice Sport, el francés se siente halagado por el supuesto interés del Liverpool hacia él. Por su parte, Klopp siempre ha restado importancia a todos los rumores que han ido saliendo y además el fichaje del francés sería muy, muy caro, incluso para Liverpool y más en esta situación actual. Sin embargo, hace semanas también se dijo que Klopp había contactado con el entorno del francés para conocer su postura. Pero bueno, al final son cosas que se dicen que pueden ser verdad o no, pero bueno, más a ver. Gary Neville, ex del Manchester United, ha alojeado a Tren Alexander-Arnold, pero también ha tenido que dejar su perlita, pues como buen archi-nevigo de los Reds que es. Dijo que Aaron Bambisaka, lateral del Crystal Palace, es el mejor defensor, pero que Tren es el futuro. Y dijo, no he visto a alguien así desde Cafú. Así que Tren está por delante en ese sentido, pero Aaron Bambisaka se ha aceptado muy bien y será importante de cara a los próximos años. Y a mí me encanta Alexander-Arnold, para mí es el mejor lateral derecho del mundo ahora mismo y lo será durante los próximos años, pero creo que a Neville se le olvida a alguien que empieza por Dani y acaba por Alves. El gobierno británico ha dado luz verde para el regreso de la actividad deportiva en el Reino Unido a partir del 1 de junio, siempre a puerta cerrada. Eso incluye también a la Premier League, que si todo va bien, debería regresar en la semana del 8 de junio. Sin embargo, eso no quita que no pueda haber problemas igualmente. Brighton, West Ham, Watford, Bournemouth, Aston Villa, Norwich y además dos equipos de la parte media-alta de la clasificación ya mostraron su disconformidad con el Project Restart, con el reinicio de la competición. Pero sobre todo acerca de jugar en estadios neutrales, ya que consideren que podría tener un efecto perjudicial en la integridad de la liga. Además que en el Brighton ya se confirmaron tres casos de positivo por coronavirus, por lo que hasta que no estén dando el saque inicial en el césped, yo ya no doy nada por cerrado. Por otro lado, la FI ha comunicado a la Premier League que no permitirá que no haya descensos o que se cancele la temporada. Y ha recomendado a los clubes que vayan pensando en cómo se incidirá la clasificación en el caso que no se pueda terminar la liga. En otro sentido, ya para ir terminando, el fisioterapeuta de Liverpool, José Luis Parada, habló para el partidazo de COPE sobre el mantenimiento y estado de Melbourne, la ciudad deportiva de Liverpool, durante este proceso de desescalada. Dijo que, por ejemplo, desde el comienzo de la desescalada tuvimos sesiones de entrenamiento muy duras, pensando que volveríamos en dos o tres semanas, pero como se ha alargado, facilitamos el entrenamiento en casa. Ahora han pasado a la siguiente fase, que son las sesiones de entrenamiento individual voluntario. Hay un jugador entrenando por cada campo con medidas extremas. Se han instalado baños y duchas temporales en los campos para que nadie tenga que entrar en los edificios, lo que aquí conocemos básicamente como Polycleans. Tenemos cuatro o cinco campos, así que tenemos cinco jugadores cada 45 minutos. Se les da un horario y llegan a diferentes horas y tienen caminos señalizados en el suelo como si fuera un aeropuerto. El jugador sigue las señales una vez deja el coche, entra en los vestuarios portátiles, sale y entrena, hace ejercicio de carrera y cuando termina sigue un camino distinto para llegar finalmente a su coche. Nunca se encuentran con otros jugadores que están entrenando o que ya están ahí. No hay necesidad de entrar en el edificio. Una vez el jugador entra en su coche, ya tiene ahí su comida y su ropa para llevar a casa. Por lo tanto, medidas extremas en la ciudad deportiva del Liverpool para salvaguardar la integridad de todos los miembros del Club Red. Así que esto es lo más importante que ha deparado el día de hoy. Sé que son muchas cosas, mucha información, pero es que a cada hora, a cada minuto van saliendo actualizaciones nuevas. Por lo tanto, os invito a que me deis un like para que el vídeo se posicione y así me ayudáis. Y para estar enterados de todo lo que sea información acerca del Liverpool, pues os invito a que os suscribáis y así no os perderéis nada de la información del Club Red.